Gracias Nico, le va a pegar Méndez con 10 momentáneamente Peñarol. Atención, se mueven igual los que quedaron en el área con las mismas ganas que cuando estaba Silveira. Le va a pegar Kevin Méndez desde la derecha, manos en la cintura, espera la orden de Férez. Siempre Kevin Méndez observando el área. La foria algo indica, viene el centro, borde del área, chica, cabezazo, gol. Gol, Rack, gol, Rack, gol, Rack, gol, de Peñarol. Gol, Jonathan, Rack, quedando horizontal en el aire, pero volando como hacia atrás, ¿me entienden? Diagonal como hacia su propio arco, porque le quedaba algo atrás la pelota, entonces fue bellísima la definición. Voló y voló y voló, hizo tac con la cabeza y la metió con un frentazo certero contra la base del palo derecho de un Laforia que también voló y voló, pero no llegó nunca. Y Peñarol temprano en el partido, Peñarol que insinuaba, concreta rápido, Peñarol pega fuerte a los 13, Rack, Peñarol 1, Wander 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Le costaba, le costaba a esas pelotas que le metían largas al área resolverlas. En esta, el tercer corner que levantó, terminó convirtiendo el gol. Wander no llegó una sola vez con peligro frente al arco de Dawson y Peñarol ya le está ganando. Y Jonathan Rack saltó más que todos, primer gol con la casaca aurinera para Jonathan Rack, en este caso con la gris. ¿Y cuánto vale para Peñarol arrancar ganando 1 a 0? Un poquito de tranquilidad para Leo Ramos. La tiene Peñarol que gana 1 a 0 en el Viera y pareciera que se va a quedar con el partido, pareciera que en el Viera va a ganar Peñarol. Sale Rack, veremos qué pasa. La abre para Rossi, Rossi en tres cuartos. Va de puntero izquierdo una de malo, encara Acosta que es una pedida, le duele la cabeza a Acosta. La mete Rossi, entraba Núñez, el despeje le queda otra vez a Rossi, segundo palo, ta, 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 la Quintana, golazo. ¡Gol! Los revulsivos. ¡Gol! De Peñarol, ignació la Quintana, la agarró de volea. Salió bajita, mordidita, la aseguró, no la levantó, le pegó rastrera y dando botecitos y potente, pega en la base del palo derecho y besa la red. La miró la foria, el pelotazo cruzado, lo agarró a contrapié. Otra vez Rossi, Rossi, revulsivo, con R de Rossi para meter al segundo palo y la Quintana, gol. Ahora sí, quedaba esta página por escribir. Falta solo el epílogo, va a ganar Peñarol. Peñarol 2, un tercero en el Viera. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué buena jugada de Rossi, ¿no? Que además, hay dos datos. La primera, hace una jugada por la izquierda, mete una pelota por abajo, la pelota, le devuelven la pelota a él y la tira por encima con mucha tranquilidad para la Quintana. Él le pasa la pelota a la Quintana por encima en la defensa de Wander para que la Quintana defina y cierre el partido. Explotó la tribuna, también el banco de suplentes, la puso contra el palo la Quintana y parece, parece que va a haber una noche tranquila para Peñarol después de mucho tiempo.